3, 2, 1, ahora ¿Qué tal amigos? Con ustedes una vez más, la piedra en roca Sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Yo que por amor Voy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo la pasión Pero que es prohibida Porque yo tampoco renací Mi culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Efecto Porque si quiero dar mi amor pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Sonido Efecto Y por toda la carretera nacional Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años La que yo te di Yo solo te he hablado Con la verdad Ella se me ha entregado No me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta Que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Y aléjate Yo te entiendo Pues ella me ha brindado amor Muy sincero Y ella ha llenado El hueco que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Ya quiero verte más No puede ser así Tú me has machiado Me has decepcionado Me engañaste Me siento Me asionaste Me siento Es amistad sincera De mi parte Y me duele tanto ahora Recordarte Que te marché Arrúmpate Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Luis Cárdenas DJ Baila Al ritmo del DJ más creativo De San Luis Potosí Luis Cárdenas DJ Tu sonido Efecto Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Ahora tú Ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Efecto Que fui tuyo En el alma Y perdiste La oportunidad Las canciones Tan lindas De amor Escribí para ti Pensando en ti Con eso Igual es que aquella Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Mezclando Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas Mezclando Para todos San Luis Potosí Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Por la madrugada Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Pongo a mi morena A bailar esta cuya Pongo a mi morena A bailar esta cuya Prende las siete velas Prende las siete velas Que canaparra comienza Prende las siete velas Que canaparra comienza Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cuya Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cuya Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Y agarramos las maletas Y nos vamos por el cuento En un tomate Las poderosas cumbias En las manos de Luis Cárdenas DJ Ritmo y sabor Luis Cárdenas DJ Sonido efecto Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Por la madrugada No me pongo sabroso Por la madrugada No me siento feliz Sonido efecto Vuelo Y de nuevo En la pantalla Pago Silva Y la fiebre loca A gozar Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Y cuando hay en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosido Y yo no me quiero ir Ya no más Ya no más Un pasito adelante Y otro para atrás Ya no más Ya no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tañata, 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 tañata Tañata, 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 tañata Sonido, efecto, Luis Cárdenas, DJ Te pongo en un tacona, tacona, tacona No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque estamos sabrosidos Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Taña, 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 taña Taña, 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 taña Sonido, efecto, Luis Cárdenas, DJ Sonido, efecto, Luis Cárdenas, DJ Sonido, efecto, Luis Cárdenas, DJ Y así te divertirás Tomando roncos, coca, cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde venía a bailar En el barrio La Pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parmear Vengase con tu abora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Reflecto Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando roncos, coca, cola Y dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico! ¡Rico! ¡Riquísimo papi! Luis Cárdenas, DJ Luis Cárdenas Y en serio, muchachos de La Fiebre Loja Muchas gracias por esta invitación ¡Riquísimo papi! 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 Efecto Luis Cárdenas DJ En este momento ponte en contacto con Luis Cárdenas DJ Marca 444-110-1133 Para tus mejores eventos